Oscar Galván es el líder de la Academia de Arte Pipatón y Yarima, una iniciativa que tiene como objetivo resaltar la música y la danza tradicional, enfocándose en trabajar con niños y jóvenes a través de varios grupos dentro de la Academia. Ofrecen clases de canto, baile y gaita, con la intención de formar en valores y disciplina a los jóvenes participantes. Bueno, básicamente es rescatar nuestra música tradicional, nuestra danza tradicional, con jóvenes, con niños. Tenemos varios grupos dentro de la Academia, dos de música, el grupo Raíces, el grupo Yemayá, uno de danza, Babalú, Bayé. Tenemos, le hemos incorporado últimamente las clases de canto también, clases de gaita. Digamos que estamos haciendo un trabajo en conjunto con los niños, los jóvenes, las mamás también participan, que son también importantes en este proceso. Invitamos a toda la gente que nos quiera colaborar a nosotros. La Academia invita a la comunidad que desea aportar al proyecto, ya sea de manera financiera, logística o colaborando con su voluntariado. El propósito es brindar oportunidades de desarrollo artístico y cultural a los jóvenes de la región. Todos tenemos los días lunes, ensayo de danzas a las 7 de la noche, los martes a las 7 de la noche, clases de canto. Los miércoles trabajamos la gaita larga, la gaita corta. Los jueves hacemos un ensayo general con el grupo más avanzado. Los días sábados viene un grupo nuevo y ensayamos con el otro grupo, que está también avanzado en el área de la música folclórica. Simplemente marcan el teléfono 322-720-1308 y ahí le podemos dar toda la información que necesite. Y la gente que quiera hacer su aporte, no sé, un refrigerio, la gente que quiera hacer un aporte por una falda, para comprar un instrumento, todo eso es bienvenido. También tienen como meta llevar su trabajo y las expresiones culturales que promueven al ámbito nacional e internacional, buscando proyectar el productor y la tradición de la región a nivel más amplio. Estamos reviviendo bailes típicos colombianos y es muy bonito estar aquí. Aprendemos mucho, nos divertimos y aparte de todo eso, es cultura colombiana en parte de nosotros. Me encanta y siempre he querido bailar. En cuanto a las clases y talleres que ofrecen, se dedican a enseñar a los estudiantes diferentes aspectos de la música tradicional y la danza, con un enfoque en gaita, que es un instrumento emblemático de la música puroclórica en algunas regiones de Colombia. Bueno, pues primero que todo para que aprovechara el tiempo y segundo para que fuera conociendo más de la historia de acá de Barranca Bermeja y de sus bailes y todo lo típico que tenemos en la ciudad. La academia busca fomentar el amor y el respeto por las tradiciones culturales, así como el desarrollo de habilidades artísticas y sociales entre los jóvenes que participan de sus actividades. ¡Gracias!